Otra vez una aventura con el Manuel Moreno Rodríguez y con mi mami. Vivo en Australia y tengo cuatro años. Estamos en Mula Park. Vamos a jugar. Sí me encanta Australia. Un rey y un al y un niño a 100 dólares. ¡A comer! ¡Mira! Esto iba más rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!